En este momento no es posible, sería criminal el hecho de regresar a clases aquí en Sinaloa. Por el simple hecho de que estamos en un repunte muy fuerte, nos rebasó la pandemia aquí en Sinaloa. Trabajar a prueba y error con el regreso a clases para ver qué les va a pasar a los niños, creo que esto es criminal, esto no debe de hacerse. Lo primero es tener certeza de lo que está pasando en el ambiente, en torno a lo que es el contagio comunitario. No hay un estudio serio para ver cómo están las escuelas. Si antes las escuelas tenían situaciones graves, si antes había muchas escuelas que ni siquiera tenían agua potable, ahorita con el abandono que ha habido, es muy importante que el gobierno dé un informe de cómo se encuentran las escuelas, cómo se encuentran las escuelas, pero de manera muy objetiva, sin mentiras, sin maquillar cifras.